A ver, pasé a hablar aquí un ratito en el chat que hablaron de Tula, que importa el nombre, es una bebida que hubo acá en Chile Y bueno, aprovecho de mandarle salud a la gente que está aquí hablándome, ah, se vuelven locos ¿Cómo están chicos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Van a salir en un video, así que... Voy a decir que digan hola Es para un video, la vamos a ver aquí Es que sí, que soy yo El video lo subo, lo subo en un rato De la Sama, listo para el Mundo 20 No, bueno, ahora estoy apurándome por lo mismo Tengo que avanzar Ah, pancito, mira Meliodas, Kauroji, Aristey Saludo para Lilith777, saludos Ven, si Gracias a Carita Feliz Carota, Carita Feliz No he visto ninguno Menos mal Ya, salgamos del chat Oye, estaba agachando que tenía chorri un montón de puntos acá Así que voy a terminar de gastarlo Vamos a darle un... A darle con todo esto Y de ahí nos vamos A continuar con las últimas fases que me están quedando de el Mundo 19 Porque sí, como ya lo dijeron Falta muy poquito para que llegue el Mundo 20 En aproximadamente dos semanas más Desde que suba este video Así que, atentos chicos Falta muy, muy Pero muy, muy poquito Ya estamos casi en la última Me quedan un par de tiros más No voy a alcanzar a sacar todo Pero bueno Estuvimos bastante bien Oye, tenía como 50.000 puntos gastados Y que gasté mucho, mucho, mucho café Porque sin darme cuenta No había entrado al juego en más de 10 días Y estoy con el... Con el entrenamiento especial de Eva Soy el peor Estuve muy ocupado Estuve con mucho trabajo Pero ya volvimos al juego Así que, let's... Go! Hola chicos, ¿qué tal? Yo soy De La Sama Y sean todos bienvenidos a... De La Sama Gamer Guau, empezamos con el torneo de los campeones Así se llama algo así ¿Qué pasa? Mola cantidad ¿Crees que te irá bien? Yo espero que sí Capitana, te pregunté si te irá bien Dior, ¿por qué gritas? Es que pareces más tensa que de costumbre, Capitana Está nerviosa, Bo Vamos a lo importante ¿Has traído todo lo que te pedí? ¿Esto? ¿Qué es eso? ¿Una canastita de comida? A ver... A ver... Coco refulgente Y un durián dorado Pero... ¿Para qué los quieres? Se te llen y son pejosas Los descolocarán del todo En fin... Nos vamos entonces ¿Qué pasa? Tienes que ganar Vamos, corneta ganadora De acuerdo ¿Me voy entonces? Cede el torneo de campeones ¿Cuál es el lado que no debería ir? Para acá, ¿cierto? Usted sabe la costumbre Uno tiene que ir para donde no tiene que ir ¿Si le pego a esto? No le alcanzo Ah, pero... Uh... Espérate No, es que quitar de... Que difícil Espérate No ¿Y acá? Uh, está más fácil acá Espérate Aquí no puedo fallar Me pasaría Sí Ah, tengo que aprenderlo así Entonces, sí o sí Tengo que aprenderlo así Fuck Fuck Sí Por fin Oh, que me costó pegarle al timing Oye, porque es como... Estoy mirando el minimapa ahí Hay como un pasadizo acá abajo Ah, no Ok Solamente quería mirar Sabía en el mapa Como que había un pedacito de... De escena para allá Continuamos Uy, shh Está lleno de gente aquí Hay tanta gente pelotonada Lista Sé que puedes lograr lo que sea Tengo la victoria en las manos Alberique Todos dicen que es muy probable que ganes Ahí está el desgracia ahí Y tanto Alberique es imparable Alberique ¿En qué estás pensando? ¿Tan absorto? ¿Eh? No En nada Debe estar pensando en la mejor manera de ganar No espero menos de Alberique ¿Qué? ¿Corneta también participa al torneo? Pues sí Pero ¿Qué narices va a hacer sin habilidad innata? Caerá eliminada en 0, ¿En 0, qué? ¿0,1? ¿0,2? ¿0,2? ¿0,3? Ah, ah, ah ¡Atención todos! Hmm Ahora dará comienzo el torneo de campeones Quien gane Además de coronarse Se considerará como la reencarnación de Viviana Y como premio Se le concederá el báculo de Viviana La condición para la victoria es ¡Hacerse con el trofeo oculto en lo profundo del bosque! Quien se haga con el trofeo será el campeón o la campeona ¿El trofeo? Yo seré el primero en encontrarlo ¡No me contendrá ante nadie! Y ahora ¡Adelante! ¡Waah! La pivo el tonto se llama Llegó el momento de exhibir mi duro entrenamiento Demostraré que de verdad soy la campeona Demostraré que soy la mejor corneta del lugar Pero antes vamos a buscar todo lo que hay por aquí antes de irnos Mira que ya he encontrado aquí A todo esto tenemos que encontrar 40 maripositas moradas Y tres cristales dorados Voy a ir a conversar con ella Me pregunto ¿Quién será el campeón? Pues aquí lo estás viendo A ver Subacuática Garras acerinas Wolverine One Ya no cachan nada ¿Dónde está? Yo tampoco Así que ¡Uh! ¡La, la, 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 la! ¡Oh! La bomba la fallé pero mal ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Tengo una oportunidad de redimirme Me cargan estos personajes que atacan así como Como ella Así Me molesta Me gusta que ataquen seguido Si no, mejor no ataquen Con esa barrita arriba Me molesta que tengan ese Ese estilo de ataque No me gusta Es más técnico pero ¿Qué pasó? ¿What? Están cayendo como moscas literalmente Porras Mi habilidad no está hecha para esto ¿Cómo narices voy a escalar un peñasco tan escarpado? O sea Es que dependen mucho de sus habilidades estos tipos Por eso están así Bueno Oh, igual Este es realmente alto Tan alto que se salió del mapa La inclinación de este peñasco es Inenarrable Pero Eso no significa que no pueda escalarlo Comparado con mi entrenamiento Esto será pan comido Vale, escalemos así Despacito Ya, pero podría Haber hecho un QTE más largo Oh, shit Voy a tener que cortarme un poco Con la potencia de mis saltos Ya Vale Voy a mostrarles El resultado de mi entrenamiento ¿Y ahora? Hop No Uh Pensé que eso Uh Pensé que eso era Falso A la verga, wey ¿Puedo saltar aquí mismo? Uh, sí, sí pude ¡No! Mega fail Obviamente Reintentar Pues, hermano Es que Ya no sé si tengo que irme por este lado Porque salta Pero Así íbamos Íbamos bien recién Si el problema ¿Qué pasa si me tiro para acá? ¡No! Era para arriba Arriba Y de ahí A la derecha Ahí está Ya, 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 ya Ahora sí Es que El salto es alto Pero Avanza poco Entonces Eso como que me deja ¿Cachai? Este de aquí Aquí es donde me caí recién o no? Sí ¿Qué imbécil? No tengo que irme aquí Ya, 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 otra vez Ya, si hasta aquí vamos súper bien Si me tiro para arriba Uh, sí subí Ahí era Ahí fue Todo el rato fue ahí Tengo que tener cuidado con esa cabra loca Bueno Estoy seguro que Uh, concha ¿Y aquí? ¿Ahora sí? Uh Pensé que me iba a morir ahí Oh, esa cabra me va a agotar ¡No! Ya, ya, ya Vámonos Uh Uh Hop Ya, si esto es así Eh No, pero ¿por qué? Oigan Es muy malo El El sistema El salto Si salto Para allá Me caigo, ¿no? Uh La cabra Casi me pegó Y salto De nuevo aquí No Que la embarre Ah Maldición Voy a encontrar el camino Calma Por lo menos Este hace que vamos bien aquí Oye Aquí vamos Súper Sale 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 Uh Vamos Vamos Se queda poquito 50 Sí Creo que ya casi llego Subiré lo que me falta De una sola atacada Ahí sí Ahí sí Me da la impresión De que me podía ir Por abajo igual A lo mejor Si me ponía a salir Se rendía y se iba por abajo No sé Me da esa impresión Ha sido menos chungo Lo que pensaba ¿Será este el verdadero resultado De mi entrenamiento? Por supuesto que sí Uy hay gente ahí Parece que un puñado Ya se me ha adelantado Pero es lo mismo Vamos a ganar igual No lo puedo rezagar así Amplificación de energía Estoy agotada No puedo seguir ¿Habré abusado De mi habilidad? Super velocidad Demás He usado demasiado mana Y ahora no me puedo mover Invocación de bracero ¿Qué es que hay por acá? Sé que tengo que ir Para el otro lado Pero permiso Uh, mira Nice Detección sónica Cambio de objetos Invisibilidad Sanación ¿Y por qué llega abajo Jugando de nuevo? Está arriba Esto no tiene sentido Bueno Les dejé abierto Chiquillos ¿Y para qué pasan? A la chiquillada Bueno Los súbditos del Alberique Le están pegando A todo el mundo Ah Deja porrearme Porfa ¿Cómo se te ocurre Intentar ganar La Alberique? ¿Qué vas a hacer Con una miserable De nada Grado C? Necesitamos una buena Paliza Para reacomodarte Las ideas Jamás hemos estado Al mismo nivel ¿Te enteras? ¡Ew! Parad de una vez Troncos Mira quién es Pero si es Corneta No me puedo creer Que justamente tú Hayas podido Escalar el peñasco ¿Y vosotros? ¿De qué vais? ¿Por qué andáis Machacando a la peña? ¿Es que no lo ves? Reducimos la cantidad De competidores Nada como una buena Tunda para curar La arrogancia De quienes creen Que pueden vencer A Alberique Seguro que nos da Una gran Que nos da Un gran premio Cuando esto acabe Par de cobardes ¿De verdad Os creéis Que él es el campeón Si tenéis Que molestaros Tanto Para que gane? ¿Qué disparates Dice esta tía? Todo el sentido Compadre En realidad Esto nos viene De perlas Si lo que te propones Es ganar No podemos Dejarte seguir O sí ¿Cómo te gustan Las palizas Corneta? Pelea 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 ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Acabo de ir a algo En el bosque? Un lobito Socorro Qué momento Más oportuno Vosotros Hacedos a un lado Oh shit Qué rápido ¿Por qué esto está aquí? ¿Lo puedo tirar? No Uh uh Ah pero bueno Le hice cualquier daño Ahí ¿O no? Quieto 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 Puta Era para el otro lado Ah Uh uh Bueno Bueno difícil Bueno difícil no estaba Así que Adiós No ha sido fácil Se cargó a esa bestia Corneta Siempre ha sido así de fuerte Lo sentimos Lo sentimos El equipo rocet Ha sido vencido otra vez Sabandijas insolentes Es desperdiciar la energía Liando con ellos Al verique de haberme adelantado Ya puedo darme aire Oh y esto Espérate Allá Ah Ajá La idea es poder pasar para allá Sin que Uh Así Calmado 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 Así Ah Pero es que igual tengo que De alguna forma Quemar esto Ah Esto es que se pueda sacar Bueno Oh No me pregunten Cómo Pero A ver El fuego está ahí Espérate Listo Eso era Ajá Fue Lo hice sin querer Este botón de reseteo ¿De qué? Ah Para esto Ya ok Ah pero ya Deja de golpearte Pinche De la Uuuh Ay córrele que si no me muero Atención por favor Está a punto de hacer algo estúpido Ah No era así Imbécil Oh eso no reseteaba eso Que idiota Me encerré solo No No Tienes que Hacer algo No sé Espérate Ya Listo Entro nuevo Si revivo nomás Ya vamos a revivir solamente No mentira No mentira que no se arregló Putala Tienes que salir Y unchar de nuevo Ya voy y vuelvo Ok Soy el más panoli De todos los panolis Pero por lo menos Ya volví Ya estamos aquí Ya ween Que estupide ween Si Ahora si Bueno A veces como hay que hacerlo Entonces nos ganamos acá Ok Bueno aquí pero Aquí pero si Muévete Vamos para allá Ahí si Y ahora vamos a hacer Vamos a hacerlo bien Esto ya Hop Ajá Y esto era más fácil De lo que yo Siempre pensé Y ahora si Venimos Sacamos acá Nos retiramos Ay si Qué estupidez Más grande Encima gasté Cristales Por la fura Estoy completamente Exhausta Yo Yo puedo seguir más Agilidad mejorada Autosanación Fuck Lo más sencillo Es rendirse Vuelo Parece que no soy La campeona Después de todo Super velocidad Mira ahí Como un pasadizo Aquí Si Ah ya Empezamos Con las explosiones De nuevo ¿Qué tienen los programadores Con la explosión Hermano? Ah Bueno Tómala Ya listo ¿Qué es por acá? Ah Parece que vamos a llegar Acá Ande Push Vamos Vamos Tómala Ah Fuck Hay más Hay súper Ah Qué imbécil Para tirar las bombas Soy el más panoli De todos los panolis Toma Fallé todas las bombas Que malos Estirando el poder De esta tipa Toma Uy No le peba Ni uno Tomen Ahora sí Toma Hasta un boomerang Por si acaso Había visto Que había algo Por acá ¿Cierto? Sí Había un tipo Aquí recién Y ahora no está Este no era El malo Que estaba aquí Viste Se ve algo Ahí Hay una letra Escrita en el suelo No parece Tener mucho significado Ah ya no lo puede leer Ella Bueno Bueno Tenemos nuestro primer Cristal dorado De tres Ahora sí Podemos Continuar Ese era el tipo Que era el malo Que nos habíamos topado Antes ¿Cierto? El que estaba mirando Por ahí Me gusta la música De este tema O sea De esta fase Es como No sé por qué Me hace recordar Al Castlevania Symphony of the Night Oh Justo cortaron la música Oh Oh Miren que envolvió Cecil Hace años Que no sabíamos De ella Quiero escucharla Todo el santo día Esta peña Tiene buen gusto Musical Jamás había oído Una voz Tan hermosa Creo que sería Incapaz de copiar Su forma de cantar El esmimo Escuchar Tan hermosa Melodía Bajo los suaves Rayos del sol Esto es El paraíso Me creería Si te dijese Que aprendí el idioma Oyendo esto No te creo Si no dice nada Dice echar a la lana Todo el rato Tengo que irme Pero mis pies No me obedecen Sé que tengo que ir Para abajo Pero Por acá también hay Bueno Qué bonito fue Escuchar a Cecil De nuevo Me gustó Me suena la tripa He traído algo De fruta Para que comamos Ostras Fruta Suculenta Oh qué linda manzana Yo también Debería probarla Cha Qué buena está Suculenta ¿Qué pasó? ¿Por qué no comió? ¿Dónde está mi fruta? El guayón se la acaba de comer ¿Quién me la ha cizado? ¿Tú me cizaste la fruta? ¿Tú me cizaste la fruta? ¿Pero qué dices? ¿Ya te comiste la tuya? Esta es mía No me cuentes Trolas Esa es mía Ni de casualidad Yo quiero volver a jugar No quiero volver a jugar Con un pringado como tú Lo mismo digo Imbéciles Toma por imbécil ¿Y esto qué? ¿Qué hay que hacer aquí? Háblale 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 No va a llegar uno Adiós La música La música La música La música de Cecil ¿Pero qué haces? La música de Cecil calma los corazones ¿Qué es esta agradable canción? Ahora llegamos a la otra, ¿viste? Eso era Ahí sí Háganse amigos Vayan a un concierto juntos y háganse amigos ¿Quién me ha tirado? Te voy a partir Ostras, esa canción es la repera La 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 Adiós, ahora sí Dos de tres, treinta y uno de cuarenta Estamos a puntito ¡Ah! ¡Chet, chet, 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 chet ¡Pap! ¡Pap! ¡Qué malo que soy con corneta! ¡Tómala! ¡Hm! ¡Hm! Sigamos ¿Por qué lo lanzas tan fuerte? ¡Me he venido muy arriba! Visión de rayo X y ya está ¡Súper brazo! ¡Lol! ¿Qué hacéis vosotros dos aquí? Estábamos jugando con el boomerang Y... Voló hasta lo alto el piñaco Ya, pero bueno ¿Cómo? Te dije que lo lanzaras más suavecito No sabía que iba a pasar esto ¿Nos puedes ayudar a recuperar el boomerang? Iríamos nosotros, pero hay mogollón de cabras montescas ambulando Ayúdanos, pero vean con lo que me costó ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué tengo que subir de nuevo? ¡Oh! ¡What the fuck! Tenemos experiencia, pero... ¡Imposible, boomerang! ¡Ja, ja, ja, ja! Y así, ¿cómo? Porque pon de sal te voy a morir, boomerang! ¿Cómo puedo saltar más lejos? ¿Se podrá? ¿No? A ver Ah, sí, dejaba apretado Saltaba más lejos ¡Ja, ja, ja, ja! Me podría haber ahorrado todo el... Todo lo que había hecho antes ¡Puta la... No sabía ¡Ah! Ya, pero sí se puede Yo salté Así de una nomás No sabía que se podía dejar apretado el botón ¿Quién es lo más lejos que llega? Ah, se cansa Eso Fíjense en la animación de corneta Cuando salta Es el nivel 2 O el nivel 1 ¿Dos? ¡Uh! ¡Uh! Nivel 2, nivel 2 No, nivel 1, nivel... ¡Ah! Ya Estoy tratando de calcular más o menos Cómo son los saltos de doña cornetilla Uno Dos ¡Ush! Ya, es el salto más alto que tiene Uno Con esto estamos bien Dos Ya Uno Creo que uno de nuevo aquí Sí, perfecto Uno ¡Uh! Uno de nuevo Ahora un 2 ¡Ush! 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 Uno 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 ¡Oh! Era un 2 Para la derecha En vez de 1 Ya, pero ya estamos Uno Dos Uno Uno Dos Queremos llegar arriba Uno A la rama Uno Dos Hasta la piedra Uno Solamente un toquecito Nivel 1 ¡Uop! Nivel ¡No! Debería darle dar un nivel Bueno Cuando cae en la orilla de la piedra Cuando uno cae en la orilla de la piedra Hay que saltar Con un nivel ¡Uop! Ahí sí Aquí nivel 2 Ahí sí Aquí nivel 1 Aquí estamos acá Y tenemos que saltar hacia la izquierda Vamos a Hacer uno de nivel 2 Uno Dos Maravilloso Aquí un toque para el nivel 1 Para que suba arriba Y ahora sí Uno de nivel Uno por lo bajo ¡No! ¡Uuuh! Eh Fuck Eh Nivel 1 Ahí ¡Uuuh! Ya Nivel 1 hacia la derecha Nivel 1 hacia la izquierda Nivel 1 hacia la derecha Un toque Otro toque Otro toque ¡Uuuh! Ya Nivel 1 hacia la izquierda Ahí Toque a la derecha Nivel 2 Hacia la izquierda ¡No! ¡Uuh! Eh Ay no sé Tengo la duda aquí Si hago un nivel 1 hacia la derecha ¿Saltaré hasta la piedra? A ver Sí ¡Uuh! Nivel 1 hacia la izquierda Un toque a la derecha Nivel Nivel 2 A la derecha Para llegar arriba Maravilloso Nivel Un toque a la izquierda Nivel 1 a la izquierda Nivel 2 No sé si llego hasta allá No Sí ¡Uuh! Y un toque a la izquierda ¡Uuh! ¡Qué terrible hermano! Casi me muero ¡Uuh! ¡Uuh! ¿Es esto no? ¡Sí! ¡Yupi! Recuperamos el Boomerang Gracias Aquí tienes tu recompensa La recogimos mientras jugábamos Y ya tenemos Nuestro tercer Cristal Dorado ¿Dónde estoy aquí? Oh mira Vamos a abrir acá Este es el principio Bueno ¿Por qué un marca para allá Y después un marca para acá? Bueno Continuamos 33 de 40 ¡Uuh! Alberique Alberique Corneta Sabía que a la larga Alguien llegaría hasta aquí Pero jamás me imaginé Que serías tú ¡Nah! Puede que me hayas ninguneado Todo este tiempo Pero ya no más Reclamaré el trofeo Y demostraré Que soy la campeona ¡Nah! ¡Qué ridícula! ¿Qué pasó? Oye No vayas por ahí No me ningunees Hay un límite Hasta el que puedes simular Sin que te ubiques Donde te toca Por cosas como esta Es que odio a la peña Como tú ¿Esto es? ¡Ah! Otra vez ¿Lo recuerdas? ¿A que sí? ¿En serio pensaste Que podrías adelantarme Y reclamar el trofeo? No se puede ser Tan farruca ¡Ah! No puedo respirar Pero otra vez Voy a la misma Corneta por la cresta Dime que te rindes Y ya Esta vez No pararé Hasta que te quedes Sin aire Digo No sería raro Que alguien La palmasen Un accidente Durante el torneo ¿Quién dice Que me voy a rendir? ¡Eso! No me subestimes Alverique ¡Ah! Ese ataque absurdo Me lo... No sé qué decía Ábrete muy rápido ¿Qué? ¿Cómo? Ahora me toca a mí ¿No? He preparado Una fruta especial Para ti Es buena Para la piel Mantén el careto En alto ¡Tonto, lo sigo! ¡Te la vas a cargar, Corneta! ¡Muean! ¡Uh! ¡Hop! Puede que hayas llegado Hasta aquí De pura suerte Pero Ni se te ocurra Soñar Con que puedes Vencerme Oye Está bueno Oye Pedazo de imbécil Ah no No decía eso Veamos quién gana ¡Uh! No sé por qué No sé por qué Se hace Pero ¡Uh! ¡Uh! Hasta aquí Puta madre Ya entendí ¡Ja! ¿Y ahora? ¡Eh! Ya, pero ¿y cómo pasó Para allá? Ah, caí ¡Arriba! No, no, no Si empujo ese Nos vamos a la B Este acá Y este para arriba Ahí sí ¿Y ahora? ¿Y todo esto para qué? ¡Oh! Lo hice ¡I got it! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ganamos, weón! ¡Ganamos! ¡Vamos! ¡Que se mueve! Con el boomerang La hacemos ¡Ah! ¡Qué emocionante! ¡Oh! ¡Toma! ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo gané! ¿Has visto? ¿Lo has visto? ¿Cómo te arrebaté El trofeo En el último instante? Esto Esto es absurdo ¿Yo? ¿Perdiendo Ante una Mindundi Que ni siquiera Tiene una habilidad innata? Esto no puede estar pasando No puede ser El gran alberique ¿A manos de la tarambana De corneta? Imposible 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 Ahora que tengo el trofeo Debería regresar Al punto de salida Del torneo Seguro que todos Se sorprenderán Se sorprenden ¡Jejejeje! ¡Oh! 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 Antes de irme Venimos a buscar Todo lo que nos falta Porque Nos faltan dos acá Vamos a cruzar por acá ¡Oh! Nos faltan dos más acá Tenemos treinta y siete Nos faltan Tres por acá ¡Shit! Una Dos Ok Ah, esto tenía hecho todo aquí Cuarenta de cuarenta Hizo lo mismo que yo Está bien Está bien Alberique lo intentaste Pero fallaste miserablemente ¡Let's go! ¡Ay! Parece que alguien Encontró el trofeo ¿Quién será? ¿Quién será? Presta todos atención Pronto tendremos Ganador O ganadora ¡Toma! ¡Eh! ¿Corneta? ¡Ese trofeo! Así es Tal como puede verse He derrotado alberique Y al fin He reclamado el trofeo ¿Corneta derrotó alberique? ¿Es eso cierto? Sí Reclamé el trofeo yo solita Con mis propias fuerzas Tal como dijo la figura Corneta de verdad Es la campeona Enhorabuena Corneta Eres la caña Corneta La reencarnación De Viviana Felicitemos todos A Corneta ¡Sí! Muy muchísimas gracias A todos Es la primera vez Que recibo felicitaciones Como esta Yo 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 soy La campeona Auxilio ¿Qué sucede? Oh Oye ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? La aldea está En peligro ¿Cómo que nuestra aldea Está en peligro? Ahora mismo Esa canallada horrenda Han irrumpido En la aldea ¿Qué? Pero hay una barrera ¿Cómo han podido? Lo que pasa es que la barrera ¿Qué pasa con la barrera? Alberique Del mal Pincha Alberique Botó la barrera Para que pasaran Qué desgraciado Hijo de su fruta Madre Ok Y así completamos La fase 5 Con todo Al 100% Y nos vamos Luego 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 En otro momento Obviamente A la fase 6 Así que Con esto Acabamos El video de hoy Y bueno chicos Así llegamos Al final del video Espero que se hayan divertido Oye ¿Sabes qué? Yo les voy a confesar Algo Debo admitir Que este mundo No me había enganchado Mucho Pero esta última escena Estuvo entretenida Estuvo bien Me gustó Y siento que Me dejó con ganas Jugar la siguiente escena Así que yo creo Que luego Estos días Voy a estar poniendo La fase 6 Y de ahí Nos vamos Derechito A hacer toda La subfase Aunque no sé Si tiene más fases Este mundo No sé Cuántas fases Tiene este mundo Porque Sí Me tengo que apurar Porque luego Se viene el mundo 20 Estamos a las puertas De que llegue Un par de semanitas Así que estamos ahí A puntito a puntito Pero la idea Es poder terminar Bien este mundo Tengo todavía pendiente Un montón de cosas Por hacer Como por ejemplo Los mundos pesadillas Que no lo han subido El mundo Hades No me pregunten Porque todavía No puedo pasar Ni siquiera La primera escena O los primeros monstruos De la primera De la fase 1 Así que no he hecho nada La verdad que no lo he intentado mucho He visto Algunas personas Que ya se los Ya lo pasaron Así que voy a Intentar verlos Para aprender un poquito Y después Traerles también a ustedes La forma de cómo pasar El mundo Hades Pero por ahora Por ahora Nos vamos a enfocar En lo que tenemos Más próximo Que es Terminar el mundo 19 Para la Llegada del mundo 20 Ya Así que eso chicos Yo por ahora me despido Y discúlpenme Que no les deje códigos Pero Voy a tener códigos A partir del siguiente video En el siguiente video Van a haber códigos Para ustedes Ya Así que yo por ahora Me despido Y nos vemos En el siguiente video Se me cuidan mucho Nos vemos Adiós Y Bye